En el año 2011, una banda de rock como nunca había existido, llegó a lo más alto del mundo de la música, con su éxito The Final Manga, una canción que hablaba de libertad, amor y sobre todo, de manga. Este tema llegó al corazón de todos los jóvenes que se volcaron con este magnífico grupo, Japanerope. Todo en ellos era nuevo, sus ropas, su estilo, eran auténticos criminales del rock, vamos, que habían cometido un crimen musical sin precedentes. Muchos quisieron imitarles, pero sin éxito alguno, lo que habían hecho había dejado una huella imborrable en las retinas de los espectadores, muchos de ellos tuvieron que recibir tratamiento psiquiátrico. Pero como todo, a este grupo también le llegó su fin, la presión del éxito. El tener que huir continuamente de los fans, de otros grupos de los que habían inspirado sus canciones, bueno, más bien robado, y temiendo incluso por su vida, les llevó a tomar caminos diferentes. Pero siempre serán recordados por el desperdicio musical que fue su carrera. Excéntricos, peligrosos, frikis, muchos fueron los apelativos que se ganaron, pero sin duda, el que más les representó durante su corta carrera musical, fue el de Mangantes. ¡Gracias! 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 El salón del manga, me libre la patria El salón del manga, no me voy al salón El salón del manga, el salón del manga El salón del manga El salón del manga, el salón del manga